Hace unas semanas alguien me pidió a través de comentarios que le diera un listado de material mínimo para su primer triatlón, así que abre plano, abre un poquito más. Este es todo el material que yo necesito para mi Ironman, a continuación lo repaso. Vídeo sobre el material mínimo necesario para el Ironman y creo que extrapolable a cualquier otra distancia de triatlón. Antes de empezar quiero disculparme porque hay poca luz y no sé si se ve muy oscuro. He puesto estas plantas para darle un poco de alegría pero quizás lo he empeorado. Adjuntaré en la descripción un fichero PDF con una checklist de todo este material. Si os queréis saltar el vídeo podéis simplemente descargaros el fichero pero os pido que antes os suscribáis. Dividiré el vídeo en dos partes, un primer listado oficial y después un segundo extraoficial. Y al final también intentaré hacer una estimación económica del corte de todo esto. Transparencia total. Empiezo y para no olvidarme de nada voy a simular la carrera. A primera hora de la mañana en la playa. Gorro. Gafas. Protector de cuello para evitar rozaduras con el neopreno. Portachips. El chip te lo da la organización. La electrónica, el reloj y la cinta pulsómetro. Y textil sería primero el tritranje que iría debajo del neopreno. Neopreno cortesía de Sportissim. Vamos. He acabado la natación y empiezo la T1. Trucazo de Neko. Primero te quitas el neopreno sin tocarte gorro ni gafas. Una vez esté esto fuera entonces sí. Te quitarás gorro y gafas. Protector de cuello. Me quedaré así con el tritraje, la cinta del pulsómetro y el portachips. Me he despeinado mucho. Bueno. Sector de la bici. Antes de tocar la bicicleta para evitar penalizaciones. Casco. Y las gafas. ¿Qué más? El portador sales. Calcetines. Los guantes. Y las zapatillas también. Encima de la bici ya habrá montado el ciclo computador. Tres de los cuatro bidones. Y también los recambios y herramientas por si pincho. A continuación os enseñaré el detalle de esto. Voy allá. Contenido del portaherramientas. Multiherramienta. Joder. Cámara. Bomba de aire. Adaptador. Para la válvula cápsula de CO2. Y por último. Los desmontables. Llego a la T2. Dejo primero la bicicleta. Y después. Me quito el casco. También me quitaré las zapatillas y los guantes. Sigo con el tritraje. El porta dorsales. Los calcetines. Las gafas. Y para el sector del RAM. Pues. Las zapatillas. Primer bidón de isotónico. Y la gorra. Apúntate a Trialdon. Que mola, mola. Sí, sí. Joder. Y ahora aquí ya tendríamos todo el material necesario para hacer el Trialdon. Importante ahora. Otra categoría. La nutrición. Geles. Y barritas. Y barritas. He cambiado las barritas. Estas son sin chocolate. Solo crema de cacahuete. Bien. ¿Cómo vamos? Así. Y añado una última categoría a la que llamaré auxiliar. Vaselina. Protector solar. Esto es champú, pero es que no tengo aquí. Y papel de culo. Papel de bate. Fin. Ah, no. Último, ultimísimo. La bomba de aire. Esta sería mi lista oficial definitiva. Pero estos últimos días me están surgiendo dudas con respecto a esto de aquí. El tritraje. No acabo de estar convencido de hacer el sector de carrera a pie con esto puesto. Las veces que lo he probado realmente me agobia porque me aprieta mucho en el pecho y respiro mal. Después empapa súper rápido y no se acaba de secar bien. Así que estoy debatiendo entre si esto o esto. Listado extraoficial. Lo que haría sería añadir. El tritraje sí, porque en la bici lo voy a usar. Pero añadiría para la carrera a pie igual un cambio de ropa full. Camiseta y pantalón corto. Creo que iría más cómodo y fresco. Pero todavía no lo tengo decidido. Lo tengo que discutir un poco más con el míster. Y también pedir un poco consejos a gente que haya hecho Ironman. Siempre gente de confianza. Y ahora sí que sí. Listado oficial y extraoficial finalizados. De la parte que viene ahora, sé que me voy a arrepentir porque he echado ya cuentas rápidas. Y me he mareado. Pero bueno, se trata aquí de transparencia. Así que... Estimación económica del coste de mi Ironman. Tengo aquí detrás tres sillas con todo el material que acabáis de ver. Y ahora le voy a poner precio. Lo que está en color es porque ha sido inversión mía. Si está en negro es porque o ya lo tenía o me lo han cedido. Por orden. Natación. Gorro. 8 euros. Gafas. 25. Protector de cuello. 25. Portachips. 7. Tritraje. 180. Reloj GPS. 500 euros. Neopreno. Cortesía de Sportism. 560. En tienda. 515. Total de 1260 euros. Inversión mía de 737. Que equivale a un 58,5%. Madre de Dios. Bicicleta. Casco. 145. Gafas. 160. Porta dorsal. 20. Guantes. 25. Zapatillas. 150. Bidones. 24. 4 bidones. El ciclocomputador. 350 euros. Potenciómetros. 400. Wallapop. Bicicleta. 1550. De segunda mano de este crack. Compte enganchado. Camarógrafo. Total de 2824 euros. Inversión mía de 1974. Que representa un 70% del total. Carrera a pie. Bidones blandos. 12 euros cada uno. 2, pues 24. La gorra. 20 euros. Y las zapatillas. 150. Total. 194. Inversión mía de 174. Que es un 90%. El último apartado. De consumibles. Y es el que sangra más. La nutrición. Del Ironman. Geles. 80 euros. Barritas. 30. Y las cámaras. 18. 9 euros cada cámara. Yo no sé por qué he hecho esto. Esto todo es inversión dedicada al Ironman. Ahora. No, 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 no. Total de... 4.406 euros en material. De los cuales inversión mía han sido 3.013 euros. En porcentaje un 68%. Enric me ha hecho pensar en algo que falta por añadir. Que es entrenador y gimnasio. 150 euros al mes estos meses. También alojamiento del día de la prueba unos 200 y pico. Creo. Ahora lo confirmo. Y por supuesto el patacazo final. Que es que la franquicia Ironman es carísima. 700 euros de inscripción. 700 euros para ir a sufrir. El mundo está loco. El mundo está loco. El ser humano es extraordinario. Espera, espera. Suma y sigue. Esto lo veréis el lunes que viene. Estudio biomecánico de la bicicleta. 200 euros. Este vídeo espero que no lo vea cierta persona. Señoras y señores. Suscribiros a Punta Pala. Compartidlo con todos vuestros grupos de WhatsApp. Tíos, ayudad a un youtuber. Bueno, es lo que hay. No significa que todo el mundo necesite invertir esto. Esto es lo que he invertido yo por los motivos los que sean. Espero que os haya gustado el vídeo. Para mí hacer estos contenidos que son un poco más útiles me gustan mucho. Si queréis que siga haciendo contenido de este tipo, por favor pues dadle a like. Compartid el vídeo con quien vosotros creáis. Y sobre todo suscribiros que a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Ahora ya solo queda lo fácil. Que es saber el orden, la coreografía con el que montarme todo esto encima mío. Y perdiendo el mínimo de tiempo. Hasta la próxima. Adiós. Agur. Adiós. Adiós. Te nido,anyo,ges. Y nos vemos en eluego de todos los videojéros. Desde elあと de ארado, probamos de entrevistas. Puedo empezar mi comoắm enthusiasm. 上面 en executing cada vez más. Y nos vemos en el principio. Met reposarán, port食íos. Lozore de los perros también.